Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les mostraremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco. Le doy gracias a la Procuraduría General de la Nación porque me hubiese gustado conocerla por ahí en el 2011 cuando yo empecé. En beneficio de la sociedad. Cuando un adolescente infringe la ley penal, se activa toda la ruta del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y garantizando los derechos de todos los colombianos. Cuando un menor de edad infringe la ley penal, se activa el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Un sistema especializado muy diferente al de los adultos. En él, la Procuraduría General de la Nación es de vital importancia, pues garantiza que no se vulneren sus derechos. Hoy les presentaremos la historia de un adolescente que infringió la ley. La vida de Eduardo Luis Barraza no ha sido fácil. Con apenas cinco años de edad, tuvo que tomar una decisión dura y trascendental. Decidir con quién quedarse tras la separación de sus padres. Cuando ellos se separaron, yo tenía esa edad, estaban las maletas empacadas, por cierto, en la puerta y mi mamá salió con mis otros dos hermanos. Pasaba el bus por enfrente de la casa y mi mamá llegó al bus y dijo, bueno, nos fuimos y empezó a agarrar maletas. Y cuando agarró la mía, pues ya me agarré de los pies de mi papá y me abracé ahí. Yo le dije a mi mamá que se fuera, que yo me quedaba con mi papá. Al lado de su padre, dice, aprendió el arte de la construcción. Yo me fui para Santa Marta ya teniendo una edad de 13 años más o menos. Empecé a trabajar en la construcción. Recuerdo que el primer día que fui a buscar trabajo no me lo quería andar, porque yo todavía era un niño. Pero siempre he tenido como que esa voz como de hombre, como ese ego. Y así pasó su adolescencia trabajando en Santa Marta, la capital del Magdalena. Pero todo cambió. A principios de octubre de 2011, con apenas 17 años de edad, su vida dio un dramático giro. Pues yo salí a mis labores, normal. Recuerdo que le estaba haciendo un trabajo al cachaco, que nosotros los paisas le decimos cachacos por allá. Le estaba revocando una fachada en una casa. Eso fue, si no me equivoco, el 8 de octubre del año 2011. Entonces eso fue un sábado, claro, un sábado con platica en el bolsillo. No le dan ganas de tomarse la fría, como buen costeño. Se tomó su cerveza, dice, y decidió continuar la rumba con un amigo hasta el amanecer. Llegamos a la avenida Libertadores, ahí en la bomba, decidimos tomarnos un tintico. Y nos estábamos tomando el tinto. Mientras nos tomábamos el tinto, un señor, un mototaxi, él viene y nos dice, para allá no cojan, porque para allá están dando requisas y eso está caliente. El borracho no hace caso. Arrancamos para allá. ¿Para ese barrio? Para ese barrio donde estaba la zona de la discoteca. Cuando vamos entrando a la Ciudadela, nos encontramos con los policías. Los policías no nos dicen ni quietos, ni altos, ni paren. Solamente agarran su pistola. Nos cogieron a tiro como si fuéramos unos delincuentes. Sin medir palabra. Asegura Eduardo Luis que la policía disparó indiscriminadamente y que en su desespero decidieron huir con su amigo en la moto. ¿Y usted por qué no paraba? ¿Cómo a uno a parar si le vienen haciendo tiro, hermano? O sea, se le hace muy difícil a uno. Y entonces el muchacho también, él no sabía si era peor. De pronto de que si nos hicieran algo o que si frenara y le quitaran la moto. ¿Por qué el miedo de él? Porque él me decía, yo no voy a dejar que la moto me la quiten porque este es el sustento mío. Cuando creían que habían burlado la acción de las autoridades, se llevaron una sorpresa. Cuando nosotros logramos esquivar el camión, ahí mismo viene un taxi de la Sijín y nos choca. Ahí nos cogen, nos choca. El amigo mío en su desespero, en su miedo, él viene y prende la moto. Él intenta prender la moto, pero la moto no prende. ¿Por qué? Porque la moto tiene un poco de tiros encima. La moto no prendió. Ahí nos cogieron los policías y nos metieron en una agarronera que jamás en mi vida se me va a olvidar. Finalmente, Eduardo Luis y su amigo fueron capturados y llevados a una URI. Entonces ya cuando nos mandan para la URI, para la URI de Santa Marta, llega un señor y no un señor policía muy valiente. Él nos dice que, ah, ustedes son los del homicidio, ¿cierto? Pues, yo a la edad de 17 años yo aquí iba a saber que era un homicidio. Eduardo Luis y su amigo fueron acusados de homicidio. Yo empecé a llorar, a llorar. Cuando ese señor me dijo eso, que no traigan un mate a una persona, y él me dijo, sí. Y de aquí van para la cárcel y en la cárcel les hacen esto y esto y esto, y más o menos son tantos años de cárcel. Vinieron entonces, dice, las pruebas científicas para saber si él y su amigo habían disparado un arma. Que vamos para las pruebas de asociación atómica. Bueno, listo, vamos para las pruebas de asociación atómica. Yo con una fe hermano, con eso, porque yo le pregunto a un policía que eso para qué era. Y me dice cuando llevamos a Montenegro en la... No, es que eso, eso es para ver si usted disparó o no disparó. Yo más contento de la vida, yo feliz de la moña, y eso fue como un alivio para mí y para el amigo mío también que estaba conmigo allá, porque obviamente eso es una prueba de asociación atómica, ahí le muestra todo si usted disparó o si no disparó. Allá nos hicieron los exámenes, todo eso, la cuestión. Esas pruebas salieron negativas. Pero las pruebas de su presunta inocencia, dice, no fueron tenidas en cuenta. Eduardo Luis y su amigo fueron acusados de homicidio y llevados a audiencia. Cuando yo les digo que tengo 17 años, ellos se me echan de para atrás y que me estaba haciendo el ajá. Cuando ya mi mamá va con la tarjeta de identidad que demuestra que sí soy menor de edad, ahí mismo llaman al ICBF. Y como ocurre en todos los casos donde hay menores de edad que infringen la ley penal, Eduardo Luis fue conducido a un centro de atención especializado en Turbaco, Bolívar, mientras se adelantaba a su juicio. Su amigo fue llevado a la cárcel. Sí, cuando llegué allá eso tuvo un problema grandiosísimo. Imagínense que me estaban esperando allá, pues con periódicos y todo, los reclusos, a pesar de que era menor de edad. En ese sitio, dice, estuvo a punto de morir. Por eso fue aislado. Vení al infierno para mi tolindo. Yo demoré 45 días en un espacio de 1,20 por 2 metros, porque tenía problemas con los muchachos. Ellos tenían problemas conmigo por lo que había sucedido, ¿cierto? Porque ellos decían que yo les había matado al amigo. Finalmente, Eduardo Luis fue sancionado a seis años de detención en el centro de atención especializado en Turbaco, Bolívar. Empecé a trabajar en talleres de carpintería, de panadería, de repostería, música, salí tocando guitarras, haciendo panes, haciendo muebles, participé también en un cortometraje. Estando allí, Eduardo Luis conoció la acción del Ministerio Público a través de la Procuradora Judicial de Familia, Alicia Muñoz. Le doy gracias a la Procuraduría General de la Nación porque me hubiese gustado conocerla por ahí en el 2011 cuando yo empecé la realidad. La acción de la delegada Alicia Muñoz, dice Eduardo Luis, fue fundamental para garantizar los derechos de quienes allí estaban recluidos. Cuando ya entró la doctora Alicia, ya todo eso empezó a cambiar como tal. Ella logró que le dieran como que el bono, como que el tiquete, o sea, como que los pasajes, como para que vayan y llévenle una bonita ropa tan siquiera. Asegura Eduardo Luis que ella fue como un ángel guardián que apareció para cambiar su vida. A mí me hubiese gustado conocerla antes y de antemano le digo, porque si yo le digo a usted que yo hubiese conocido a la Procuraduría General de la Nación, en este caso ahora la doctora Alicia y la secretaria de ella que es la doctora Karime, yo quizás no hubiese pasado todo ese tiempo allá y hubiese podido lograr mi libertad y reconocer lo que era. La llegada de la Procuradora Judicial Alicia Muñoz al Centro Especializado en Turbaco Bolívar cambió la vida para siempre de Eduardo Luis Barraza. ¿Por qué? Ya regresamos. La llegada de la Procuradora Judicial Alicia Muñoz al Centro Especializado, donde se encontraba Eduardo Luis Barraza, cambió para siempre la vida de este joven, pues según él, en ella encontró un ángel guardián que protegió sus derechos fundamentales. La presencia de la Procuradora Judicial de Familia Alicia Muñoz en el Centro de Atención Especializado en Turbaco Bolívar comenzó a cambiar la vida de los adolescentes recluidos allí. Eduardo Luis Barraza, sancionado a seis años por un presunto homicidio, fue testigo de su trabajo. Por lo menos la jueza a mí no me daba un permiso, que vaya y salga un ratico, ahí saca un educador y vaya y motírese a la esquina, que vaya y pase ese dos días en diciembre con su mamá, con su papá, que vea que le vamos a pagar los pasajes a su mamá para que vaya y venga. Y no duda Eduardo Luis en calificarla como un ángel guardián. La doctora Alicia para mí fue un ángel guardián y yo la agradezco mucho hoy en día por todo lo que ella hizo por mí. De afuera yo sé que como yo hay muchas personas súper agradecidas con la Procuraduría Nacional, como es la doctora Alicia. ¿Quisiera darle las gracias y verla? Sí, claro, a mí sí me gustaría verla. ¿Me gustaría verla ahorita en computador y poder llamarla? Sí, sí, claro que sí, a mí sí me encantaría. ¿Qué le dirías? Le diría que es una persona que hace súper bien su trabajo, la felicitaría porque es una persona que hace una buena labor en la Procuraduría. Quisimos cumplir el deseo de Eduardo Luis, así que lo reunimos con su ángel guardián vía internet a través de una plataforma. Hola doctora Alicia, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Eduardo Luis, ¿cómo te encuentras? Alegra verte, verte muy bien. A mí también me satisface verla nuevamente. De antemano le quiero dar las gracias por todo lo que hizo por mí durante todo el proceso. Me hubiese encantado que hubiese sido un poco, con un poquito más de tiempo. No en el año 2016, sino encantaría que hubiese sido desde el principio, por todo lo que le comentaba y por todo lo que gracias a usted se logró, tanto por mí como por mis compañeros. Eres una excelente persona y la felicito hoy aquí en público por su excelente labor. Usted es una guerrera y disculpe la palabra. Gracias, gracias, gracias Eduardo Luis. Sí, ese es nuestro trabajo, velar por la garantía de los derechos de nuestros adolescentes y jóvenes. Sí, claro, eso me di cuenta, pues, eso no hay que dudarlo. Pues de mi parte, una excelente labor la que usted realiza y me encanta porque lo hace de todo corazón. ¿Qué más? Cuénteme, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están todos por allá? Bueno, la verdad es que la población ha disminuido bastante, recuerdas que para la época en que yo ingresé y tú estabas allá, eran aproximadamente 140 jóvenes, hoy estamos en 62, 63 jóvenes, que es una población bastante reducida en relación con lo que teníamos. Pero bueno, no hay que resaltar que lograste sacarle provecho a todos los cursos y los talleres porque creo que no, no te quedó uno sin cursar, ¿cierto? Por ser menor de edad, Eduardo Luis Barraza tuvo ante la justicia un trato diferencial, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, un sistema especializado y diferenciado del sistema que se le aplica a los adultos. A corte de agosto, el sistema tenía en sus centros de atención 8,588 menores infractores. Diana Baloy, asesora de la Procuraduría Delegada para los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, nos explica. Cuando un adolescente infringe la ley penal, se activa toda la ruta del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en las cuales los procuradores judiciales de familia con funciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes inician una serie de actuaciones administrativa y judicialmente en el marco de la misionalidad preventiva y la función preventiva que tiene la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia. Los adolescentes que están bajo este sistema tienen derecho a la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado, dice la asesora Baloy. Ellos tienen, digamos, educación, tienen todos los derechos prácticamente también garantizados, que es la intervención que nosotros también realizamos con el fin de garantizar unos derechos y unos mínimos de derechos fundamentales, en los cuales está el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la inclusión social. Para ello, digamos, nosotros en el marco del seguimiento y control de gestión, también instamos a las entidades territoriales y departamentales para el cumplimiento de las finalidades de este sistema y es el cumplimiento de la totalidad de los planes de acción que puedan, digamos, tener en la materia a nivel de departamento. Y son, dice la asesora, todas las entidades del orden nacional, territorial y municipal las que tienen que garantizar que el sistema funcione. Por eso, les hizo un llamado. El cumplimiento de lo que les asiste, de la normatividad de la ley, del código de la infancia y la adolescencia, del decreto 1885 del 2015, del decreto 2383 del 2015, entre otros, los cuales, digamos, son fundamentales para el cumplimiento de las finalidades del sistema a nivel nacional. Aunque perder la libertad fue para Eduardo Luis Barraza una pesadilla, hoy reconoce que en estos centros de atención especializada se desarrolla una buena labor de resocialización y que el acompañamiento de la Procuraduría es vital. Hacen una muy bonita labor, porque ¿pa' qué? Sí la hacen. Eduardo Luis intenta borrar el pasado, aunque por momentos llegan viejos y tristes recuerdos. Hoy en día yo trabajo, me gano lo mío. Yo paso por una panería y me dan ganas de comerme un pan, yo me lo como. Si me quedo sin plata, yo me quedo, pero yo me como mi pan. Yo demoré mucho tiempo sin comer un pancito, pana. Yo me he provocado una ansiosita y no podía. No tenía que irme visitaba, nada. Hoy este joven construye su humilde casa en una ladera cerca de Medellín. Allí intenta rehacer su vida, empezar de nuevo con la frente en alto ante esta nueva oportunidad que le deparó el destino. Eduardo Luis sueña con tener una familia feliz. Quiere terminar de construir su casa y olvidar para siempre el pasado que tanto dolor le causó. Cuando regresemos, los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. La Procuraduría General de la Nación realiza diariamente seguimiento a los planes de acción de todas las entidades que están comprometidas con el sistema de responsabilidad penal adolescente. Aquí, los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. La Procuraduría responde. ¿Qué hace la Procuraduría para garantizar los derechos de los jóvenes que se encuentran privados de la libertad? La Procuraduría General de la Nación, a través de esta delegada, para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres, en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y de cara a la garantía de los derechos de los adolescentes y los jóvenes y las jóvenes que se encuentran privados de la libertad con ocasión de ese ingreso al sistema, cumple sus funciones de intervención judicial, administrativa, pero principalmente las funciones preventivas y de control de gestión. De cara a la última de estas funciones, permanentemente en los espacios institucionales, y me refiero al Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y en los comités respectivos departamentales, permanentemente insta a las autoridades responsables de la garantía de los derechos de los adolescentes, a la educación, a la salud, a la atención integral, pero sobre todo a la justicia restaurativa y a la integración social, a que cumplan de manera efectiva y pronta todos esos deberes que tienen. De cara a la segunda de esas funciones, es decir, la función preventiva, permanentemente a través de los procuradores judiciales, con funciones asignadas al sistema de responsabilidad penal para adolescentes y con un equipo exclusivo desde esta delegada, permanentemente hace visitas a los centros de atención especializada, a los centros de internamiento preventivo y a los centros transitorios, para verificar que en estos, precisamente, se cumpla la garantía de todos y cada uno de sus derechos. ¿Hasta dónde participa la Procuraduría para garantizar los derechos de los adolescentes privados de la libertad? La misionalidad y la función del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación como tal no se quedan en la función preventiva. A través de los procuradores judiciales se ejerce intervención judicial e intervención administrativa. En el marco de la intervención administrativa, reitero, hacemos visitas permanentes a los centros de atención especializada, a los centros de internamiento preventivo y a los CETRA, para verificar que a través de los operadores de estas modalidades de atención se garanticen todos los derechos fundamentales a los adolescentes. Adicionalmente, y de cara a esa gran función de intervención judicial y administrativa, los procuradores judiciales con funciones asignadas al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, de un lado, intervienen en los procesos administrativos ante las Defensorías de Familia de las Unidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes para que en el marco de ese proceso se activen todas las medidas de restablecimiento de derechos. Adicionalmente, y en el marco de la función de intervención judicial, intervienen en las audiencias preliminares y en todas y cada una de las etapas de juicio oral. Para estos eventos, verifica que se cuente con salas de audiencia para los fines, que adicionalmente los centros de servicio cumplan una misionalidad, que los defensores públicos a cargo de la Defensoría del Pueblo o los defensores de confianza de los adolescentes también garanticen una defensa efectiva. Adicionalmente, que la Fiscalía General de la Nación cumpla ese rol importante que tiene, pero que sobre todo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, a través de las modalidades de atención y de las sanciones que se lleguen a imponer, sean privativas o no privativas de la libertad, de acuerdo a las modalidades que se tienen, se cumplan o se alcancen esas finalidades pedagógicas, protectoras y restaurativas del adolescente. Pero aún más, los procuradores judiciales de familia con funciones asignadas al sistema de responsabilidad penal para adolescentes y ante los jueces de conocimiento para adolescentes, tienen una gran función y es precisamente hacer seguimiento a esas sanciones. Es decir, que se cumplan los términos de la sanción, que las sanciones se cumplan en esos espacios adecuados. Es decir, que los centros de atención especializada cumplan en condiciones de infraestructura, de sanidad, que también adicionalmente se les garantice dentro de estos el derecho a la educación, el derecho a la salud. Pero sobre todo y de cara a alcanzar esas finalidades pedagógicas, que no haya vencimiento de términos, que si se cumplen las condiciones para la eventual sustitución de la sanción, también puedan solicitarla. O verificar que los defensores públicos o los defensores de confianza, pues hagan estos seguimientos, visiten los centros de atención especializada. Los adolescentes que se encuentran cumpliendo sanciones privativas de la libertad para el evento de que esta sanción no se esté cumpliendo en su domicilio por no contarse en esa ciudad con un centro de atención especializada, puedan recibir visitas de sus familiares, pues la presencia de la familia, la figura familiar es muy importante en toda esa finalidad pedagógica, protectora y restaurativa para los adolescentes. Adicionalmente, y es muy importante tener en cuenta, que aún cuando ya el adolescente haya sido sancionado, es factible que se pueda acudir a la justicia restaurativa como una herramienta eficaz precisamente para lograr esas finalidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Cómo puede acudir a la Procuraduría un adolescente privado y sin libertad y que siente que están siendo violados sus derechos? Los adolescentes tienen varias alternativas para acudir a la Procuraduría General de la Nación. Lo pueden hacer a través del buzón electrónico o correo electrónico quejas arroba procuraduría punto goz punto com. Esas quejas son canalizadas, asignadas a esta delegada y asumidas por un equipo exclusivo para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Adicionalmente, pueden acudir a los procuradores judiciales con funciones asignadas al sistema en las visitas que estos procuradores hacen a los centros de atención especializada. En ese momento pueden abordarlos y presentar cualquier queja que tengan frente al sistema de responsabilidad penal, a la atención que estén recibiendo o a la situación que esté presentándose en ese momento. Igualmente, los procuradores judiciales asisten regularmente a los centros de servicio para adolescentes donde se desarrollan generalmente las audiencias públicas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en estos espacios también los adolescentes pueden abordar a los procuradores judiciales. Pero adicionalmente, a través de los operadores de las modalidades de atención pueden hacer contacto con los procuradores judiciales de familia con funciones asignadas al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hasta aquí Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!